Car dorada A la verga, todo hace puto loot, que? Mi escudo, mi escudo Si, 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 si los vi, si los vi Son dos, son Eh, ah, ok Yo me llévate a eso si puedes Ok, pero le tendría que decir adiós a los botiquinos, wey, son dos Yo me lo llevo, yo me lo llevo Eh, tu puto Ascar Toma, dame mi escudo, dame mi escudo Ahí está Que, y ahí la vas a dejar? Don vergas? Ah, no la quieres Pues no, estoy Yo solo quiero la escopeta Están es mentiando Omer, podrías bajarle tantito de gobas a tu A tu, este Que pedo? A tu ventilador Osea, es que Wow, esperto, escuchaste eso? Alguien cambió Está looteando, si Fue trampa, no? Vale, no No Está el campani, wey Joder Que hablas? Adiós Son unas putas cuatro Son cuatro, wey, no mames Wey, ya estaba adentro de Muy duplica Eh, los guindos Joder Eh, los guindos Joder Másate, remate Remate, remate 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 Seu ven ya está muerto abajo 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 o lo vi creo que se fueron a reanimar no el sniper está detrás de ti no creo si 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 el sniper está detrás de la cifra no 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 mames donde estoy ah puto muerto de hambre si wey que pedo no 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 Lo tienes al ajo, lo tienes al ajo Uy, no mames, estoy bien pinche nervioso Y todos los otros ocho, ¿dónde están? Allá abajo, atrás, por arriba, atrás Estos hambriados de mierda, váyanse a la verga ¿Y ahora cómo bajo? ¿Y ahora cómo mierda? ¡Oh! ¡Ok!